A ver, pues, les abro líneas telefónicas a esta hora, al papá y al hijo, los paranoicos de Tropicana. Papá, papá, es que me está interviniendo Anonymous, papá. ¿Y qué le ha dicho? No, imagínense, están diciendo que es que no se vacunen, que no se vacunen, están diciendo. Y la gente sale en redes diciendo que es que no se van a vacunar, que porque no saben qué le están metiendo en el cuerpo. Pero papá, son felices jartando morcilla, papá. Ah, pa' que vean, pues, ah, cómo la ve. Delato, papá, papá. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, hijo. Un data soy RR para que usted se salga de esa oscuridad de la brutalidad. Ay, Dios mío, bendito, a ver, cuente, a ver. Sepan ustedes todos los oyentes de Tropicana, los prisioneros ya no están prisioneros, están en domiciliaria. Ah, pa' que vean. ¿Sí, yo, chancho, usted que es rockero? Sí, mire, los toreros muertos ya no están. No están vivos, los toreros muertos estaban vivos cuando cantaban. Ah, pa' que vean. Y Aurelio Ocheveroni, ¿se acuerda usted de Aurelio Ocheveroni? Sí, sí. Papá, papá. Sí, el del Club Diez. Sí, sí, Aurelio Ocheveroni renunció al Club Diez el día que se enteró por donde le metí a la mano el titiritero. Dios mío. No lo sabían. Salgan de esa brutalidad. Sepan ustedes que Simón Bolívar no le gustaba a la Manuela cuando estaba con ella. No. Cuando estaba solo, sí. Ah, no, no, no. Sí, claro. Los datos que la gente no saben, este dato me lo dio Yuri Gagarin, el primer hombre que llegó a la luna. Eso dicen que llegó por ahí. No, él no llegó allá, la luna era un motel que había en Fontijón. A ver. Mire, Iron Man llegó ayer a Colombia, esto ustedes no lo sabían. Iron Man llegó ayer a Colombia y la policía no lo dejó entrar. No. Que porque no tenía la tecnomecánica actualizada. Salgan de esta brutalidad, R. Gagarin. Sí. Papá, papá. Aquí estoy, hijo, aquí estoy. Los oyentes de Tropicana lo están escuchando, papá. Listo, listo. Sepan ustedes, el gran combo de Puerto Rico no es un combo, apenas son ocho. Ay, si vio a Adriana, si vio que le había dicho a usted. Le tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que la vacuña esa, la vacuña del doctor Patarroyo, o como dicen los noticieros, el esperanzador biológico, esa vacuña del doctor Patarroyo, la buena noticia es que va a ser en dos dosis. Dos dosis. ¿Y sabe cuál es la mala noticia? ¿Cuál es la mala, hijo? Que una dosis va a ser en el 2027 y la otra en el 2027. No, sean así ya, ya, muchachos, ya. Hasta luego, hermanos. Hasta luego, hermanos. Sepan ustedes que... Aquí estoy, sepan ustedes, que Michael el buenón no es buenón, es un gurre, señor. Oiga, y Vicente Fernández si era chofer o no era chofer. No era chofer. Era cantante. Era toque de lucho.